Les dejo con la diferencia entre SSD y HDD. ¿Qué es un SSD? SSD Solid State Derive la razón por la cual es llamado. Eso se debe a que no tienen ningún parte móvil similar a una memoria USB. En términos más simples, puedes llamar SSD a un tipo de USB más sofisticado y muy grande. Como una memoria, la información en un SSD es guardada en forma de microchips. Además, en vez de acceder a los datos a través de un brazo mecánico, los SSD son capaces de accederlos directamente desde el microchip. Esta es la razón por la cual el SSD es más rápido que el HDD ya que requiere menos trabajo manual para obtener la información. SSDD utiliza una memoria flash basada en NAND la cual es un tipo de memoria no volátil. Puede mantener los datos almacenados incluso después que disco haya sido apagado. Mientras que todos los tipos de memoria permanente tienen esta misma característica, ha salido un rumor de que los datos guardados en SSD se perderían después de algunos años. Sin embargo, no es verdad los SSDD disponibles hoy en día pueden mantener los datos guardados por hasta 200 años. Un SSD tiene un procesador el cual funciona como un controlador. Es utilizado para realizar varias operaciones las cuales están relacionadas a la lectura y escritura de datos. Entre más rápido es el controlador más rápido es la lectura y escritura de datos. ¿Qué es un HDD? HDD son una tecnología más vieja la cual fue introducida inicialmente por IBM hace casi 60 años. Es la abreviación de disco duro y hace uso del magnetismo para el propósito de almacenamiento de datos. HDDS tiene un plato rotativo que gira a altas velocidades mientras la cabeza de lectura barra escritura es ubicada encima mientras lee y escribe datos en el plato giratorio. El rendimiento de un HDD depende de la velocidad de giro de su plato. El rango usual de giro de los discos HDD en uso hoy en día es 5400 RPM hasta 7200 RPM. Los platos basados en servidores pueden llegar a alcanzar velocidades de giro de hasta 15000 RPM. La cosa que hace HDD más adecuado para el almacenamiento de datos es que son extremadamente baratos. HDD pueden almacenar cantidades de datos y no te costará mucho tampoco. El costo barra GB de un HDD es más bajo que ese del SSD. Por ejemplo, WD Black, un HDD, tiene una capacidad de almacenamiento de un TV y está disponible por 69 dólares. Mientras que el Samsung 850 EVO, un SSD teniendo la capacidad de un TV puede costarte hasta 319 dólares. Entonces, si el almacenamiento barato es lo que estás buscando entonces HDD son la mejor opción disponible. No existe diferencia en lo cosmético de HDD y SSD. Un disco duro de 2,5 pulgadas es típicamente utilizado para laptops mientras que el disco duro 3,5 pulgadas es adecuado para ordenadores. ¡Gracias! Gracias por ver el video.